Mi nombre es Miguel Guillén. Es mi tercer año estudiando en la Universidad de Davis. Estoy estudiando ciencias animales y trabajo en el UC Davis Meat Lab. Yo crecí en el Valle de Salinas. Aquí en este valle se encuentra mucha agricultura. Se encuentra lechuga, fresas, todo lo que se puede uno imaginar. Es como el corazón de California. Cuando yo era niño siempre estaba rodeado de animales. Estaba rodeado con todo tipo de animales, desde caballos, vacas, todo lo que se pueda imaginar uno de los animales de la granja. Yo pienso que fue una de las cosas que me inspiró a seguir adelante y seguir mis sueños. Cuando yo miro a mi hijo que está estudiando donde está, yo quiero que él siga enfocado en eso para que un día saque provecho del estudio y del esfuerzo que tanto hace y no que un día ande como yo trabajando en el campo. Ese es mi deseo que yo quiero, que saque sus estudios. Una de las cosas que me gusta de UC Davis es de que es una universidad muy amigable y muy unida. Donde quiera que vaya, con cualquier persona que hables, son muy amables. Y yo pienso que una de las cosas muy importantes por las cuales tienes que seguir estudiando es de que tienes que pensar en tu futuro. ¡Gracias!